Su gallica y el motor del caballo se fue. En el camino hay una fiesta, la fiesta de ella, de la villa. Entonces, en el camino se presentó una mujer, y la mujer de la villa de Blanco, y el coñado de ella. Se paró y se va por ahí. Se fue la fiesta en Mantequemá, en Bellavapá.